Bienvenidos a Cocina para Solteros, el día de hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso pan de elote. Para preparar este delicioso pan de elote vamos a necesitar tres piezas de elote. Elote amigos en México le llamamos a estas piezas de maíz, díganme en su localidad como le llaman. Cuatro piezas de huevo, 90 gramos de mantequilla o el equivalente a una barrita, una taza de harina de trigo, una cucharada de polvos para hornear o levadura química como ustedes lo conozcan, una cucharadita de esencia de vainilla y una lata de leche condensada. La leche condensada amigos es esta leche que es muy espesa y es bastante azucarada, se utiliza principalmente para postres, en México le llamamos leche condensada. Lo primero que debemos hacer es desgranar nuestros elotes y lo vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a tomar un cuchillo y en un recipiente vamos a colocar nuestro elote con la parte ancha hacia abajo. Ahora vamos a ir deslizando cortando los granos del elote. Listo, ahora en la licuadora vamos a agregar todos los elementos líquidos, empezando por el huevo, la esencia de vainilla, la leche condensada y agregamos la mantequilla que debe de estar a temperatura ambiente. Ahora le vamos a ir agregando poco a poco nuestros granos de elote. Ahora le vamos a agregar el polvo para hornear y vamos a ir agregando la harina gradualmente. No la ponemos de golpe para no hacer una masa que quede grumosa y sobre todo no sobrecargar la licuadora. Si tienen una licuadora muy potente tal vez no haya problema, pero en una licuadora convencional doméstica se puede sobrecargar debido a lo denso y a lo espeso de nuestra masa. Vamos a agregarla poquito a poco y la vamos a ir dejando que se integre perfectamente. En caso de que sientan que ya es mucha carga para su licuadora, la pueden pasar a un bol y terminar de batir con una batidora. Es importante sí usar la licuadora por lo menos al principio para que los granos del elote queden perfectamente licuados y se integren a la mezcla. En la parte de la harina se puede ya utilizar una batidora eléctrica o un batidor de globo. Ahora mi hijo les recomiendo que engracen un molde con un poquito de mantequilla o un poquito de aceite. Yo voy a utilizar un molde de silicón, así que no es necesario engrasarlo. Solamente le voy a poner un poquito de papel encerado en el fondo para que sea más fácil el proceso de desmoldarlo. Y bien, ahora vamos a vaciar nuestra mezcla en el molde. Ahora lo vamos a llevar al horno, el cual debe de estar precalentado a 180 grados. Y lo vamos a dejar ahí durante 50 minutos aproximadamente o bien hasta que le introduzcan un palillo y el palillo salga perfectamente limpio. Señal de que ya está cocido. Ahora lo vamos a llevar al horno y vamos a esperar a que esté listo nuestro pan de elote. Nuestro pan de elote ya salió del horno y vean qué rico y esponjoso se ve. Ahora debemos dejarlo enfriar antes de intentar desmoldarlo, ya que en este momento el pan está todavía muy suave. Vamos a esperar a que se asiente para que se vuelva un poquito más compacto y lo podamos desmoldar para disfrutarlo. Nuestro pan de elote ya se enfrió durante más de media hora, así que vamos a intentar desmoldarlo con mucho cuidado. Nuestro pan de elote ya salió del horno y lo podamos desmoldar para disfrutar del horno y lo podamos desmoldar para disfrutar del horno. Y activando todas las notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que tenga una nueva receta. También te espero en mis demás redes sociales, las que van a aparecer al final de este video. Hasta la próxima.